esto es gigantes corporativos estamos comenzando bienvenidos a todos que nos están viendo a través de su celular y su pantalla hoy me encuentro con carlos guadarrama él es directivo en oggy jeans y me da muchísimo gusto saludarlo y recibirlo aquí en gigantes corporativos como estamos carlos muy buen día que también es muy bien muchas gracias buen día aquí ya listo para platicar perfecto qué te parece si comenzamos con creo algo interesante como periodista me atrevo a decirlo pero también para la audiencia carlos quién es oggy jeans muchos le hemos usado sabemos de su calidad sabemos de ella la hemos visto pero pocos sabemos de su historia quién es es una marca joven cómo comenzó en dónde está es mexicano no me puedes dar un panorama general por favor claro que sí miguel con gusto la verdad es algo que me encanta a mí platicar las veces que me preguntan pues mira oggy jeans es una marca aunque su nombre no lo refleje pero es una marca 100% mexicana sea nacida en méxico y de hecho tenemos más de 30 años en el mercado este empezó como hace muchos años en la desarrollando un tipo de producto específico primero para niños y luego pasó a la parte de caballeros y luego a la parte de dama y después se volvió en una ción olímpica de la moda tocando todos los géneros no este somos una empresa que hemos estado creciendo de manera constante estamos posicionados en un top of mind en el número 2 simplemente de detrás de las marcas globales que me refiero a que está en el primer lugar prácticamente hace hace mucho sentido no ellos ellos tienen esta referencia no son los que iniciaron toda esta historia pero bueno nosotros tenemos nuestro lugar muy bien posicionado sobre todo de manera local mentimos de manera local y bueno hemos estado creciendo a lo largo de estos 30 años de manera constante en el mercado en los puntos de venta conociendo este ganó a nuevos consumidores no evolucionando lo que hacemos nuestros productos pero bueno siempre con el mismo estandarte que es en este caso la calidad no interesante este tema entonces es una empresa con 30 años ya en el mercado una empresa 100% mexicana nos podrías platicar también en temas de negocios es importante por ejemplo cómo se llama este nicho de mercado es un nicho en el que participan de moda de mezclilla un poco no sé si se pueda también sus fundadores o cuántos empleados son la presencia en méxico en otras partes estos temitas para conocerlos todavía más a detalle sí 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 con con gusto este pues mira dependiendo el origen donde busques la información pero no como nosotros éste nos identificamos estamos dentro de la categoría de ropa calza no digamos de manera general no y después estamos en digamos nuestra siguiente nuestra siguiente segmentación estamos en la parte de jeans no de jeans y pantalones y ya más específicamente dentro de lo que es la categoría jeans existen diferentes subcategorías no que es por ejemplo ya donde intervienen temas de precios no por ejemplo la subcategoría de pantalones económicos o jeans económicos después sigue otro nivel que se llama categoría estándar y después sigue otro nivel que se llama la categoría premium la categoría premium y por último tenemos la categoría de lujo de estas cuatro categorías las más predominantes son las que tienen mayor participación dentro de esta categoría general de jeans son la de los jeans económicos y después la de los jeans estándar no hoy se posiciona dentro de la categoría estándar es la única la única categoría donde actualmente nosotros participamos no es donde mayormente está nuestro núcleo de negocio nuestros consumidores nuestra historia y toda nuestra expertos este y bueno a lo largo de estos últimos años hemos tratado justamente de empezar a evolucionar con miras a seguir escalando y creciendo también en nuestro en nuestro mercado no este como bien lo comentas pues mira hoy se vende prácticamente en toda la república mexicana esto es a través no solamente de nosotros mismos sino de diferentes socios ¿no? y esto tiene que ver con el modelo de negocio de Ogin no tenemos no es un modelo de venta directa ¿no? este pareciera que las tiendas que vemos son directamente de la marca pero no es así realmente esas son de nuestros socios distribuidores que en su mayoría de nuestra marca lo cual hace que se refleje que las tiendas que que vemos son prácticamente de nosotros ¿no? pero bueno nosotros vendemos a través de nuestros socios distribuidores que son desde tiendas a pie de calle y departamentales ¿no? tiendas departamentales entre este esta parte que yo categorizo como la venta este offline o punto de venta físico son aproximadamente entre tiendas a pie de calle y departamentales como dos mil puntos de venta repartidos en toda la república mexicana ¿no? eso es importante a nivel penetración de marca vemos que el producto puede estar disponible en toda la república en estos diferentes puntos de venta después tenemos un canal que es muy particular y que es muy nuevo relativamente comparado con la venta tradicional que son los canales digitales en este caso el e-commerce ¿no? nosotros empezamos la historia del e-commerce en el 2015 abriendo nuestra propia tienda directa pues eso fue y es nuestra primera experiencia directa con nuestro consumidor ¿no? hoy en día pues representa este un canal muy importante para justamente lograr esta penetración también a lo largo de todo el país ¿no? te puedo decir que con este canal que trabajamos empezamos a abrir llegamos a los 32 estados de la república ¿no? ahora sumado con los nuevos también socios como son los marketplaces ¿no? principales como Amazon y Mercado Libre hemos también logrado reforzar justamente la penetración de la marca a través de estos socios estratégicos ¿no? entonces eso habla también de la capacidad que debe de tener la empresa para poder satisfacer toda esa demanda ¿no? es una empresa relativamente mediana ¿no? aproximadamente 300 empleados directos pero bueno nosotros somos un punto solamente de contacto en toda la cadena ¿no? una cadena este realmente grande con socios de distribuidores desde los insumos hasta la distribución final ¿no? entonces en realidad hay muchas personas más allá este involucradas en lo que es este OGGI ¿no? me parece súper adelante adelante perdón no digo que no sé si por ahí me faltó algún punto que de los que comentabas no la verdad es mira me dejas con varios puntos clave 2000 puntos de venta en todo el país 300 empleados aquí en el país por ejemplo ¿cuántos socios estos puntos de venta es cada socio abre un punto de venta? o tal vez un socio abre diferentes puntos sí justamente o sea la verdad es que OGGI ha crecido también gracias a estos socios distribuidores un socio también ha tenido la posibilidad a lo mejor de empezar con una tienda y después abrir otra y otra y en cada uno de esos crecimientos nos ha hecho parte entonces puede ser que un socio distribuidor tenga solamente una tienda o puede ser que incluso tenga varias tiendas o incluso que sea una cadena departamental ¿no? nos ha pasado justamente sobre todo en la parte fuera del área metropolitana en zonas muy específicas que son cadenas departamentales a lo que ya se ha logrado con estos socios ¿no? a través de su crecimiento y a través de su crecimiento nos han hecho parte nosotros también o sea ellos crecen y nosotros crecemos al mismo tiempo y al revés también ¿no? entonces este modelo que tenemos pues nos ayuda a impulsar no solamente el crecimiento de OGGI como empresa mexicana sino el crecimiento de empresas, de pymes ¿no? o incluso desde emprendedores ¿no? porque también muchos de nuestros socios empezaron como mayoristas y terminaron siendo distribuidores o puntos de venta estratégicos ¿no? ok, ok, está excelente esta información quiero preguntarte ahora cuando nosotros en lo particular yo como periodista que he usado su marca pensamos en OGGI, pensamos también en el tema de calidad es una marca que te dura mucho tiempo, una marca digamos de aguante y eso es como lo que tenemos pero también un reciente estudio de Profeco está confirmando esto quiero preguntarte este tema una marca con esta calidad y que además es mexicana está pensando en exportar también a otros países número uno, ¿qué pasa con este tema de la calidad? ¿qué hacen para que haya esta durabilidad? para que haya esta calidad también el tema del diseño creo que aquellos que hemos usado pues nos hemos dado cuenta que esto es algo que cuidan ¿cómo lo logran? y luego ¿por qué no llevarlo también a otros países? sobre todo si compiten con marcas a nivel internacional y están bien posicionados claro que sí Miguel pues mira, la verdad es que la calidad es parte de nuestra filosofía de nacimiento de la marca para nosotros la calidad ya va implícita en lo que hacemos entonces tenemos sobre ese pilar digamos, por decirlo de alguna forma desarrollamos todos nuestros procesos todas nuestras actividades la selección muy puntual de en este caso de los insumos con los que trabajamos los socios estratégicos entonces la verdad es que es un trabajo de muchas personas de mucho cuidado en la parte del desarrollo de un producto nosotros cuando desarrollamos estos nuevos productos o incluso los que ya hacemos somos muy cuidadosos de lo que escogemos como parte de lo que va a ser el producto nos aseguramos de que sean materiales de alta calidad los cuales se realizan antes de comprarlos antes de producir el producto se desarrollan muchas pruebas muchas pruebas de calidad, de resistencia, de durabilidad para asegurarnos la capacidad que puede llegar a tener nuestro producto porque nuestra misión obviamente es entregar a nuestro consumidor final un producto de la más alta calidad o sea, incluso competimos incluso a nivel calidad directamente con las grandes marcas o sea, si llegar a las etiquetas tal vez a los pantalones no sabrías cuál es cuál en cuestión de calidad porque tenemos un estándar bastante alto en ese sentido entonces es un trabajo bastante ardo requiere mucha dedicación muchas personas también involucradas pero también esta sociedad con nuestros mismos proveedores a la hora de seleccionar los materiales que vamos a utilizar y esto pues obviamente nos ha abierto puertas y cuando se empieza a cruzar con otros drivers que son importantes para el consumidor como bien lo comentas el diseño se vuelve todavía muchísimo más relevante entre más diferenciadores tengan tu producto pues es muchísimo mejor porque lo hace cada vez más único creo que es un poco el ejemplo de lo que nosotros hemos logrado y un poco como esta fórmula del éxito entonces empezamos sobre todo ya que tenemos obviamente por decirlo de alguna forma amarrado este factor de calidad empezamos a agregar la parte de diseño de meter productos innovadores, modernos que están dentro de las tendencias y entonces estás entregando no solamente un producto moderno sino con un producto de calidad buscamos qué es relevante en el mercado en este momento qué es lo que la gente está buscando qué es lo que está interesada cuáles son los problemas que está teniendo a nivel producto y se lo brindamos en forma de un producto innovador entonces creo que eso es súper importante y es la forma en la que nosotros englobamos la calidad entendamos que la calidad no tiene nada más que ver con que el producto no se rompa sino todo el proceso por el cual pasa el producto para entregar una experiencia al consumidor que quede encantado que quede satisfecho y que pueda regresar entonces como podrás ver es un trabajo de mucha dedicación que requiere un enfoque muy puntual y bueno, sí nos han buscado muchas veces nos han buscado gracias a nuestros canales digitales hoy en día es muy fácil recibir mensajes de todo el mundo donde nos dicen oigan, cuándo va a llegar México a Latinoamérica cuándo va a llegar México a Los Ángeles, California y es algo que nosotros nos sentimos muy halagados porque quiere decir que lo que hacemos lo hacemos también que está llamando la atención entonces hemos empezado a picar piedra por decirlo de alguna forma en Estados Unidos con algunos socios ya empezamos a vender producto que es muy específico de la región pero donde justamente sirvió esta experiencia para poner a prueba el expertise de la marca en lo que se refiere a la construcción de productos de mezclilla entonces la intención de esto es aparte de satisfacer una necesidad ampliar nuestra visión como marca y la capacidad que tenemos en la parte de producto de revisar otro tipo de ahora sí, de la redundancia de productos que necesita o está demandando el mercado entonces empezamos ahí no es algo sencillo sabemos que un país significa también una logística diferente un manejo diferente del producto incluso normativas entonces todo eso hay que tomarlo con mucha seriedad y es por eso que nosotros en ese sentido pues vamos a poco a poco construyendo esa estrategia para abrir nuevos cargos me parece súper relevante y antes de retomar el tema de la expansión quiero preguntarte es difícil siempre para cualquier empresa creo que todas quieren tener calidad en sus productos no hay empresa que diga sabes que quiero el peor producto bueno habrá alguna pero en general se busca esta calidad los procesos la dinámica la cultura de la empresa que tiene Ogi dentro de sus entrañas que logra alcanzar esto es a través de un departamento de innovación de calidad es más allá de lo que conocemos hacen algún otro proceso Carlos bueno yo no lo invitaría como en un área a lo mejor creo que todos somos partícipes en el desarrollo y para lograr ese objetivo de calidad si tiene que ver con una filosofía una filosofía de marca también es algo que en mi caso yo con el recorrido que llevo dentro de Ogi lo he aprendido directamente desde los dueños o los creadores de la marca también que es justamente pensar en tu consumidor al final ponerlo al centro y darle como las herramientas obviamente para lograr esa apariencia o ese look o ese estilo que está buscando si quitáramos a Ogi de la jugada quedarían solamente tal vez a nivel relevancia a las marcas globales pero que pasa con estas marcas a veces son inaccesibles para todo el público entonces nosotros creamos productos que sean accesibles para la mayoría de las personas y de ahí nosotros los vamos simplemente guiando dándole las herramientas para que lleguen al resultado final nosotros decimos por ahí una frase que es el estilo lo pones tú Ogi te pone digamos el producto y el estilo lo pones tú y esta es una filosofía que se suma a nuestro a nuestro eslogan que cambiamos recientemente que se llama rompe con ordinario romper con ordinario es simplemente salirnos del molde hacer cosas diferentes pensar diferente y de esa forma también posicionarnos como lo que somos una marca diferente entonces en esa filosofía todos estamos trabajando desde desde los que maquilan o confeccionan el producto hasta el que lo vende y nosotros que estamos por ejemplo en Mercado Tecnia los que lo comunicamos todos traemos esa línea la tenemos muy clara ¿no? ahora creo que parte también del éxito que ha tenido la marca y está en su ADN y está en su esencia es todo este trabajo que viene de manos mexicanas o sea no lo comenté pero todo el producto que se desarrolla en Oki es hecho en México ¿no? creo que ese es algún factor muy relevante este ¿y por qué? porque ¿cómo somos los mexicanos? somos entregados somos apasionados somos trabajadores entonces eso ayuda mucho a lograr la parte de calidad ¿no? la verdad es que todo el equipo que está involucrado en el desarrollo del producto en Oki es un equipo muy dedicado este es un producto es un personal que tiene un compromiso muy alto no solamente con la empresa sino con lo que hace en este caso el producto y la verdad es que eso por decirlo de alguna manera hace muy fácil llegar al tema de la calidad ¿no? y por otro lado nuestros socios es algo que aprecian y es algo que ellos mismos comunican al consumidor final ¿no? entonces la gente al final los consumidores finales son los que valoran todo esto y entonces es un círculo ¿no? que empieza y bueno y termina y vuelve a empezar ¿no? entonces creo que eso es como lo más relevante y es la forma en la que llegamos a hacer la calidad como parte implícita ya de lo que es hoy ¿no? claro de lo que ya van haciendo es parte de su esencia tal vez nada más antes de continuar con el siguiente paso mencionabas a los fundadores a los creadores quisiera preguntarte ¿quiénes son? pero además también si no se puede o si ustedes también guardan cierta reserva en sus nombres tal vez preguntarte alguna anécdota ¿cómo ellos a través de alguna plática o algún dicho te han mostrado que es muy importante la calidad? ¿qué te dicen o qué te han dicho en algún momento? bueno sí me voy a ir por la parte de la historia porque creo que puede incluso llegar a ser más relevante más interesante también incluso para la audiencia pareciera cuando ellos empezaban con el negocio y justamente lo decía que este tema de la calidad de los productos en el diseño y la innovación era algo que solamente podíamos esperar o podías esperar como consumidor por parte de las marcas grandes ¿no? entonces ¿qué quería decir? lo mismo que te platicaba hace rato ¿no? que tenías que hacer un gran esfuerzo para poder acceder a este tipo de productos a nivel precio ¿no? entonces la visión fue esa ¿no? ¿por qué no hacer este producto que es un ícono me refiero a los jeans hacer este producto accesible para todo el a todos los consumidores o la mayor parte de los consumidores ¿no? entonces esa fue siempre la visión de entregar ese tipo de productos pero no solamente un tipo de producto que fuera barato sino un producto que tuviera una calidad a la altura de las marcas grandes ¿no? entonces es un reto súper importante en merca este lo conocemos como la relación precio calidad ¿no? es algo muy difícil a veces de lograr bien como tú lo dices ¿no? hay marcas que prefieren dar un buen precio que dar una buena calidad ¿no? entonces y hay unos que dicen mi producto mi estandarte es la calidad no me importa el precio ¿no? entonces nosotros justamente agarramos estos dos términos dijimos no tiene por qué estar peleado uno con el otro entonces así fue como ellos visualizaron el mercado la necesidad sobre todo el consumidor y eso es muy importante Miguel de poner siempre justamente al consumidor al centro ¿no? saber él es a quien yo voy a buscar satisfacer en cuanto a sus necesidades ayudarlo a resolver su problema y así fue como ellos vieron esta oportunidad y empezaron a crear este tipo de producto ¿no? afortunadamente la visión fue muy acertada fue muy bien recibida y es lo que nos ha hecho crecer durante todos estos años ¿no? excelente ¿se puede saber el nombre de los fundadores? este normalmente no ok no lo comparten no se preocupen entendemos por temas diversos que tomen esta decisión preguntarte en esta parte final de la entrevista están en Estados Unidos ya yo te preguntaría desde cuándo cuánto producto cuántos socios están colocando allá también preguntarte ¿han pensado en Latinoamérica? ¿en qué países de Latinoamérica les gustaría llegar con esta calidad con este mercado de mezclilla y más bien con este producto de mezclilla y también un poco ¿en qué fechas? tal vez ahora están centrándose en Estados Unidos después Latinoamérica ¿cómo está este tema del plan de la empresa? sí mira este ahorita digamos la venta o el esfuerzo que estamos realizando en Estados Unidos es más bien parte de un de un piloto de una prueba necesitamos saber cuál es realmente la aceptación de la marca en otros mercados fuera del mercado mexicano y en este caso utilizamos a un socio estratégico que tiene aproximadamente 20 puntos de venta por todo entre la frontera ¿no? y bueno es digamos un paso muy muy racional tomando en cuenta que es donde también hay una gran parte de comunidad latina ¿no? entonces estamos en este momento desarrollando con él pues esta prueba de saber cómo se acepta el producto porque también cuando cambiamos de país tomamos en cuenta que estamos hablando también de otro mercado pero también de otro consumidor de hábitos diferentes de compra incluso los gustos ¿no? entonces estamos justamente en esa exploración si tenemos un objetivo hacia el futuro de los próximos 5 años desarrollar ya de manera fija una estrategia de venta en Estados Unidos ¿no? ¿por qué? porque todo lo que implica incluso como te decía hay normativas diferentes hablando de producto ya en Estados Unidos que a lo mejor en México no existen o que no o que no se aplican con el rigor con el que se aplican en otros mercados ¿no? entonces como te decía eso tiene que pasar por un análisis muy puntual antes de aventurarnos a ir con todo ¿no? entonces en ese proceso estamos la verdad es que nos está yendo muy bien a nivel mercado la aceptación es muy buena porque hay mucha gente que incluso estando allá reconoce a la marca ¿no? sabe quién es Ogi lo ha visto ¿no? o incluso cuando vivía en México los latinos lo recuerdan ¿no? de que cuando vivía en México era una marca que yo compraba entonces eso ha sido realmente una gran satisfacción saber que estamos también allá muy bien posicionados como te decía tenemos muchos mensajes de Estados Unidos de gente preguntando si exportamos para allá o si entregamos nuestros productos del e-commerce si los existen envíos internacionales ¿no? entonces eso da mucha certeza y es bien importante que una vez habido el interés podamos seguir en esta exploración ¿no? de la oportunidad hablando de Sudamérica o Latinoamérica más bien también lo hemos pensado ¿cómo no? claro que sí lo pensamos porque digamos puede ser como lo más lógico ¿no? pero también nos hemos encontrado en este momento en el análisis pues que son mercados muy puntuales ¿no? dependiendo del país es como el perfil que tiene sobre todo la categoría ¿no? te puedo decir que Brasil es un país que está muy enfocado y muy avanzado en la parte de la moda ¿no? entonces la búsqueda sobre esta categoría y sobre este tipo de producto es muchísimo más específica que de lo que vemos en México en otro lado Colombia que es un país que la verdad tiene una historia muy importante también en la mezclilla y en las marcas que existen allá locales son muy fuertes también ¿no? entonces no solamente como marcas sino incluso también a niveles de desarrollo de producto o producción son muy buenos ¿no? entonces creo que también sí vale la pena como ahondar ¿no? en los detalles para saber realmente cómo podemos introducirnos ¿no? hay muchos hay muchos pros y hay pocos contras pero creo que lo más importante es realizar un análisis más profundo para entender cómo va la marca en este caso Augie a llegar a estos mercados ¿no? totalmente de acuerdo ahora preguntarte finalmente quisiera cerrar esta entrevista con lo siguiente ¿qué planes me dices en 5 años Estados Unidos un mercado de este tamaño ya se ven fijos por ahí ahora son un piloto y están en análisis entiendo que están en una etapa de posible expansión ¿qué viene hacia adelante? por ejemplo el comercio electrónico ¿cuánto representa actualmente? ¿podrían también estar apostando ahora con la pandemia a que aumente a un porcentaje alto de ventas? ¿cómo estaría también la número 1 el tema del comercio electrónico número 2 ¿cómo ser socio? si me interesa poner una ubicación un punto de venta de Augie Jeans ¿cómo le hago? y número 3 ¿qué viene hacia adelante? ¿qué noticias además del comercio electrónico además de la expansión internacional ¿qué más vamos a ver de Augie Jeans en los próximos meses años ¿en dónde estará su foco? gracias Miguel por la pregunta pues mira la parte del comercio electrónico es algo que hemos ido descubriendo empezamos prácticamente temprano afortunadamente y eso nos hizo adoptarlo de una manera más rápida nosotros tuvimos un impulso en la pandemia a raíz tuvimos un crecimiento del 500% o sea es un crecimiento brutal ¿no? empezamos internamente a mover muchas cadenas en ese sentido ahorita nosotros estamos apostando a ser el 5% de la participación de toda la venta pero bueno hay que tomar en cuenta lo que te platicaba ¿no? compites al final de cuentas con 2.000 puntos de venta ¿no? una tienda contra 2.000 puntos de venta entonces esa participación se vuelve un reto bastante complicado pero nosotros lo vemos justamente como no solamente el tema de venta sino realmente dar la exposición a la marca y al producto a través de estos canales digitales que gracias a la tecnología y al avance de todo este sector tenemos la oportunidad de llegar hasta donde nosotros queramos ¿no? entonces eso ha sido un factor muy importante para el crecimiento del e-commerce ahorita justamente como te decía vamos a potenciar esa penetración y esa disponibilidad de la marca a través de los marketplaces justamente compites incluso con esos mismos canales también las marcas globales están ahí de manera importante entonces es un trabajo arduo el que se tiene que hacer y eso también me lleva a otro punto que es importante no solamente para OGI sino va a ser importante para todas las empresas y para todas las marcas de aquí en adelante es hablar de esta transformación digital ¿no? la modernizar este todo lo que se hace a hablar de palabras como automatización ¿no? este inteligencia artificial ¿no? digitalización todo eso es bien relevante para poder ser ágiles en este mundo digital que va evolucionando muy rápido ¿no? este otro de los de los retos que que estamos viendo bueno nosotros no lo vemos como reto sino más bien es parecido a lo que te decía la calidad va implícito ya en lo que tenemos que hacer y son los temas de sustentabilidad ¿no? hoy en día no solamente es fabricar y producir sino que hoy en día lo más importante es crear productos que sean sustentables que sean amigables con el con el medio ambiente que nos ayuden a crear acciones para evitar este deterioro del del medio ambiente del mundo mismo ¿no? y crear muchas estrategias y muchas acciones alrededor de eso puede volverse este incluso confuso ¿no? pero lo más importante de crear estas acciones sustentables es que sean sostenibles a lo largo del tiempo ¿no? o sea que no se quede en una acción que hice en el 2023 y no la pude volver a hacer ¿no? o que fue demasiado costoso y la dejamos de hacer ¿no? entonces buscamos acciones que se puedan sostener y hacer planes a corto mediano y largo plazo y volver a la marca una empresa responsable en ese sentido este responsable con el medio ambiente responsable con el consumidor incluso con el factor humano entonces ese es el ese es el reto más importante que en este momento tenemos como marca y no solamente nosotros creo que muchas marcas están este en ese en ese tenor tomando en cuenta que somos la segunda industria más contaminante del planeta entonces Ogi ya está trabajando en eso no hay como una comunicación a manera de publicidad porque no es nuestro nuestra prioridad nosotros ya hacemos desde hace muchos años esfuerzos de sustentabilidad o de cuidado del medio ambiente simplemente que no es parte de una estrategia publicitaria pero hoy en día queremos darle también esa visibilidad a nuestros consumidores de la importancia que estos temas tienen para nosotros y de lo que estamos haciendo para ser socio ¿cómo le hago? para ser socio qué bueno que me faltó quería hacer con ese punto como te decía hoy en día existen hablando de socios 400 puntos de venta que cada uno tiene su particularidad pero nosotros decidimos llamarle puntos Ogi ¿no? un punto Ogi es un punto de venta donde encuentras nuestra marca hoy en día el objetivo justamente es crecer el número de puntos Ogi que puedes encontrar a lo largo de la república nosotros tenemos varias formas de que hagan contacto con nosotros uno de los principales es una de las ferias de moda más importantes en el país que se llama Intermoda se realiza en la ciudad de Guadalajara en la sede se llama Expo Expo Guadalajara ¿no? y ahí es un principal punto de contacto donde viene gente de todo el país viene a conocer las marcas y acercarse y en este caso es ahí donde la mayoría de las personas vienen y dicen oye quiero vender la marca ahí son atendidas por nuestros agentes de venta quienes levantan la necesidad la información de ellos y de ahí comenzamos un tratamiento para desarrollar a nuestros socios ¿no? ese es uno muy importante se realiza dos veces al año en enero y en julio y otro es a través de nuestros canales digitales ¿no? a través de nuestros canales digitales la gente se acerca a nosotros a escribirnos justamente lo mismo ¿no? ¿cómo puedo vender Ogi? ¿cómo le hago para vender Ogi? y lo más importante Miguel es que no necesitas ser un gran empresario una persona de mucho dinero para comenzar a ser socio de nosotros ¿no? hoy en día tenemos modelos de negocio donde puedes empezar incluso hasta con 100 productos ¿no? este o con una inversión de 4 mil 5 mil pesos empezar a vender con nosotros ¿no? simplemente es que te animes ¿no? que digas quiero vender la marca nosotros una vez que estás con nosotros también buscamos darte todas las herramientas para impulsar ese proyecto que que puedes tener ¿no? proyecto de emprendimiento entonces a través de esta expo que se hace cada año Intermoda en Expo Guadalajara pero también por los canales digitales perfecto pues requisitos me dice se puede empezar desde esta inversión y bueno 100 productos la verdad es que me has dado información al por mayor como periodista valoro mucho los datos puntos de venta más de 2 mil una expansión un proyecto piloto en Estados Unidos un crecimiento un foco en tema de sustentabilidad el reconocimiento en la Profeco y entender un poco la calidad la historia de ustedes la verdad Carlos Guadarrama gerente de Mercadotecnia Imagen de Oggi ha sido un placer platicar contigo te espero pronto por favor para continuar con esta comunicación y no sé si quisieras agregar algo más bueno pues antes que nada agradecer la invitación Miguel la verdad es que me gustó mucho estar aquí platicando contigo yo soy un apasionado de la marca llevo más de más de 10 años siendo parte de Oggi y con gusto las veces que sea necesario te platico no solamente la historia sino cómo visualizamos este futuro muy agradecido de estar aquí hombre un gustazo gracias Carlos Guadarrama gerente de Mercadotecnia Imagen les decía de Oggi Jeans amigos así terminamos esta transmisión y también este podcast cuídense que tengan muy buen día por favor comenten el podcast en todas las redes estamos como arroba ideas negocios tv que tengan muy buen día y hasta la próxima esto fue gigantes corporativos tj y tj 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 Gracias por ver el video.